Muy buenas gente, soy Lee y vamos con las 3 mejores jugadas de triple para NBA 2K22 Jugadas de triple que nos permitirán buscar tiros liberados con los nuevos matices que tiene la defensa de la CPU en ayudas y en switch a partir de NBA 2K22 Así que os proporcionaré las que yo considero 3 mejores jugadas para buscarse triples liberados en este gameplay de NBA 2K22 Vamos con ello Vamos con lo primero que son los ajustes básicos Os dejo justo aquí arriba una tarjeta que os da un link hacia el vídeo tutorial en el que explico lo básico para atacar y cómo seleccionar y llevarte al partido las propias jugadas Y aquí vemos en la configuración del entrenador los 3 ajustes indispensables para poder ver las líneas en el suelo y para nosotros seleccionar de forma manual que jugadas ejecutamos Completo en mostrar visión de jugada, mensajes de jugada en mostrar todo y jugadas de ataque en manual Configurado eso y siguiendo las instrucciones del vídeo que os acabo de linkar arriba y que os pongo en la descripción en el box de comentarios Podéis saber cómo se llevan esas jugadas al gameplay para no tener que explicarlo en cada partido Y aquí veis en el plan de partido cómo nos llevamos las 3, 4, 2, 5 jugadas que más nos gusten de nuestra pizarra al partido en concreto Estos son 3 jugadas, vamos con 3 jugadas de 3 pizarras distintas y las jugadas se pueden usar tanto en el jugar ya como en el my team o mi equipo como en la carrera evidentemente Vamos con la primera Quick 12 Hammer Snap Es un movimiento en martillo de la pizarra Kings Os pongo también justo aquí arriba una tarjeta hacia el vídeo dedicado exclusivamente a esta pizarra Por si os gusta esta jugada y queréis sacarle más rendimiento a la pizarra al completo Lo dicho, son jugadas que se pueden usar si llevas a los Sacramento Kings en el jugar ya o en la carrera Y además si la equipas en el my team Veis este movimiento en Hammer hacia la esquina que hace ahí Barnes Y el Snap es este movimiento que está funcionando brutal en este gameplay de NBA 2K22 Current Gen evidentemente Y veis cómo ese flare en Snap que hace ahí el base o el escolta Depende a quién tengáis en ese setup del backcourt Está funcionando muy bien como digo y os proporcionará un tiro liberado prácticamente siempre esa jugada Me la habréis visto muchos usar online y funciona increíblemente Y lo bueno que tiene es que en ese pick and roll que hacemos hacia el wing Teniendo en cuenta lo roto que está este año La línea de fondo Tenemos en muchos casos la posibilidad ya directamente de anotar solos bajo el aro Cogemos ese doble bloqueo Ahí si nos encuentra la CPU Tenemos un Snap Este movimiento en flare Ese movimiento que hace por fuera el tirador En este caso el escolta Veis ahí, lo vemos ahí repetido Veis cómo bloquea Y luego el bloqueador coge un bloqueo de la parte alta de un hombre interior Y de otro hombre interior ahí Que es lo que hace Este doble bloqueo es lo que hace Que prácticamente siempre en un 90% de los casos Os encontraréis con el tirador liberado Lo vemos otra vez Quick 12 12 1-2 Realmente 1-2 Hammer Snap Base escolta ¿Vale? Y este es el Snap Que hace el escolta El 2 Por eso el Hammer es el movimiento que hace el alero hacia la esquina Harrison Barnes Y este Snap Es el movimiento que hace el escolta Por eso 1-2 Hammer Snap El Hammer lo hace Barnes Que se va a ir a la esquina Y en muchas situaciones Puede también Si nos colapsamos Facilitarnos un tiro desde el córner ¿Vale? El alero Pero el movimiento que funciona Casi siempre Es este movimiento De la parte exterior Desde un wing al otro De un ala al otro Para que nos entendamos De un lateral al otro Ahí lo tenéis El bloqueador sale Coge dos bloqueos De dos jugadores interiores Que funcionan Si no uno El otro Casi siempre Este año Por eso esta jugada Funciona mejor Que el año pasado Porque la CPU En 2K22 Necesita en muchos casos Que haya Mucho más que un bloqueo Para dejarte liberado Con un solo bloqueo A veces no es suficiente ¿Vale? La vemos otra vez repetida 12 Hammer Snap En este caso Vemos bloqueo De Buddy Heal Y Coge esos dos bloqueos Y nos vamos al córner Que nos permite Tirar completamente liberados Vamos ya Si os parece Con la siguiente Turno ahora Para la pizarra De los Orlando Magic Punch Loop Five Rip Los Loop En 2K22 Funcionan muy bien Este es el Loop Que si veis Le podemos pasar el balón El posicionamiento original Se puede decir Que es parecido a un Horn ¿Vale? Al posicionamiento en cuernos Para que nos entendamos En el que los dos interiores Veis ahí Como se ponen En el codo De la zona Y vemos Como podemos pasar el balón A uno de los dos interiores Y usarlo Esto es un detalle Ya de la propia jugada Usar al propio interior Que lo llevamos nosotros Ahí lo tenéis Lo vais a haber repetido El Loop Lo hace aquí Wagner El rookie de Orlando Pero nosotros Que llevamos el balón Con el interior Podemos Digamos que Obstaculizar El movimiento Del defensa Y facilitarle Nosotros Un tiro A el Alero Que viene En este caso Wagner Desde el corner Lo vais a haber repetido Ahí Nos movemos un poco Hacia atrás Y nosotros mismos Decidimos Si tenemos ese Flow Esa sutileza Que no es fácil De encontrar Obstaculizar Al defensa ¿Vale? Ese es un detalle Pero la jugada en sí Es este Loop Que tiene un cierto Parecido al movimiento En Iverson Movimiento clásico De NBA ¿Vale? Y veis que De base ya El propio movimiento Como coge a dos Bloqueadores Otra vez Esos dos que están En Horns Ahí hay uno Veis como Llevamos a Wagner Buscamos la jugada Coge un bloqueo De Mo Bamba Y ahí coge Otro segundo bloqueo Y estamos como En el caso De la anterior jugada En el que Pues el defensa De nuestro Tirador Se va a encontrar Muchos obstáculos Hacia el aro Que le impedirán Llegar a la marca ¿Veis ahí? Un bloqueo Se ha quedado Completamente enganchado Se queda enganchado En otro bloqueo Si no sale bien Tenemos este punch Ahí Y tenemos un tiro Este es el rip Este es el movimiento En cremallera Que es un común Movimiento Se dice en inglés Zipper ¿Vale? Es este movimiento En rip Que sale En este caso El escolta a recibir Si la jugada No sale bien En un primer caso ¿Veis ahí? Como sale top of the key Y tenemos otro Tiro liberado En muchos casos Es decir que Si por lo que sea No la ejecutamos Con suficiente flow Hacia el primer tirador Tenemos dos opciones Un poste bajo Con el a la pivot Y luego además Ahí lo tenéis Nos sale bien Tenemos ahí A un jugador al poste Y luego además Como os decía El escolta En este caso Cole Anthony Jugador de segundo año Que está jugando Un gran Una gran temporada Con Orlando Y sale a recibir En este movimiento Tan de Warriors ¿Vale? Vamos a decirlo así Que es un movimiento En zipper Que aquí Lo llaman como rip ¿Veis ahí? Vemos interior Lo que os comentaba Esta es la otra opción En el peor de los casos Si no tenemos Ni el primer tiro Ni el segundo En cremallera Podemos apoyarnos En el poste Y ese jugador Viene a recibir Tras un bloqueo Recibirá muy cerca Del aro Así que Eso siempre es mucha ventaja Sobre todo en este gameplay ¿Vale? Vemos ahí El primer movimiento Básico En loop Este movimiento en loop Que hace el alero En este caso Wagner Y tiro liberado ¿Vale? La vemos ya por última vez Esta jugada es Maravillosa Para el gameplay De current gen En NBA 2K22 Ahí recibe Nos sale a defender bien Tenemos el poste Y también tenemos ahí Y si no hay Posibilidad Tenemos un segundo Pick and roll Que nos permite Alternativas Vamos con la última Y cerramos Con una maravillosa Esta tenía que estar Punch 5 Flery La jugada de pizarra Con mayúscula Con mayúsculas Desde Yo diría NBA 2K1920 Os pongo justo Aquí arriba Un link Al tutorial De la pizarra Completa Que subí Hace bastante tiempo Y es una de las Pizarras de las que tengo Más interacción Se sigue usando Sigue funcionando Es la pizarra de Miami Heat 2012-2013 Está llena De jugadas Buenísimas Y esta para mí Es la mejor Por su simplicidad Simplemente Porque hay muchas Valga la redundancia Hay muchas jugadas Muy buenas En esta pizarra Pero algunas requieren Elaboración y mucho flow Y en esta Tienes dos ventajas Una Que es muy simple Es un movimiento En el que Eliges incluso tú El tirador Porque subes el balón Con el jugador Que va a tirar Es el jugador Que cogerá ese bloqueo En la parte alta Ese flare Rip Hace un flare Y coge ese bloqueo Ciego en la parte alta De un jugador interior Además Que son bloqueos Realmente fuertes Que funcionan bien Mejor que te bloquee Un pivot O un ala pivot Que no que te bloquee Un escolta Y luego Además Tiene la ventaja De que es rápida Se ejecuta Muy rápido Y te permite Solo Y digamos que Solo gastas 5 o 6 segundos De posesión Y te permite Si no sale bien Buscarle cosas Ahí veis Por ejemplo En este caso No sale bien Y la misma pizarra Nos entrega Un corte Hacia la parte interior De la zona Del jugador De la escolta En este caso Veis ahí como Lebron Inicia la jugada Vamos a tirar con él Cogemos un bloqueo En la parte de arriba Y Lebron ahí Si tiene tiro Ejecutamos el tiro Desde el wing Pero si no hay tiro La jugada es tan rápida Que nos permite O pedir un bloqueo O esperar a ver Si la propia jugada Nos ofrece En ese corte Una opción Bajo el aro Veis ahí Ese bloqueo Que además Además de que Es muy bueno Porque nos lo hace En interior Es muy bueno Y funciona Casi siempre Porque veréis Que el defensor Casi siempre Lo coge De espaldas Es decir Le coge Por sorpresa Vamos a decir así El bloqueo Y aunque Sea un detalle Que parece que En cuanto a la defensa CPU No sea importante Lo es Está hecho el juego De forma que Si el que recibe El bloqueo No está En situación De cara Lo suele coger Más fácilmente Se lo come Más fácilmente Y lo veis En este ejemplo Danny Green Coge el bloqueo Y cualquier defensor Del bloqueador Coge el bloqueo Siempre O casi siempre En una situación En desventaja Digamos que no se lo espera Y eso está configurado En el gameplay De NBA 2K22 Desde hace años Realmente Desde 1920 Está así Y cuando El defensa Coge un bloqueo De espalda Andando de espalda Vamos a decirlo así Es muy fácil Que se lo coma Veis ahí como Danny Green lo coge Y siendo solo un bloqueo Funciona siempre Punch Flare Rip Estas son las tres jugadas Que os he traído En el vídeo Y así Cerramos seguramente Este vídeo De las tres mejores Jugadas De triple Para mi A mi entender En el gameplay Current gen De NBA 2K22 Lo dicho Funcionan online Veis aquí precisamente Imágenes Funcionan contra CPU Son muy rápidas Fáciles de ejecutar He puesto En la balanza Todo eso Para elegir Por qué son Las mejores jugadas De triple De NBA 2K22 Espero que os haya ayudado Que os haya aportado ideas Y echadle Horitas al simulador Porque es lo poco Que nos queda Un abrazo Guapos ¡Suscríbete al canal!